Hola amigos, bienvenidos a este es un nuevo espacio de locura, amor es un freno, se relaja y vamos a continuar en lo que le dejamos el día de ayer, vamos a irnos a algunas de estas y si tenemos tiempo pues terminamos por lo menos una de práctica contra el otro, pero bueno, vamos a ver si terminamos esta, ok, es cosa la palabra para el peligro, le danger, muy bien, es cosa la palabra historia, l'histoire, l'histoire, muy bien, él es peligroso supongo, está en peligro, perdón, está en peligro, no conozco los detalles, ok, no, rayos, conozco los detalles, muy bien, este sector, ok, este sector está en crecimiento, ok, este sector está en crecimiento, el sector, el sector, yo soy responsable de la error, soy responsable de la error, gracias por su explicación, ok, gracias por su explicación, le detalle, el detalle, el detalle, el detalle, et el detalle, es una tradición chinoña, ok, es una tradición china, ok, Esta historia es imposible, esta historia es imposible, esta historia es imposible. Gracias por su explicación. Es un detalle sin detalle. No es una nueva tradición. No es una nueva tradición. Los pequeños detalles hacen el éxito de las grandes ideas. Los pequeños detalles hacen el éxito de las grandes ideas. ¿Cómo no ver que el peligro está ahí? ¿Cómo no ver que el peligro está allí? No. 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 Él juega en primera división. Imagino que es fútbol. ¿Por qué esta operación? El futuro está... Es nuestro, el futuro es nuestro, básicamente. Ok, el futuro es nuestro. Je ne peux pas lire les petits caractères. Ponte uno antes, hijo. C'est un ejercicio difícil. Exercice. Es un ejercicio difícil. Le code est difficile. El código. Code. El código es difícil. Muy bien. El futuro no es nuestro. El futuro no es nuestro. El futuro? Tu mamá. ¿Cuáles son sus fuerzas o fortalezas? Ok. ¿Cuáles son sus fuerzas o fortalezas? Los caractères son muy bonitos. Los caractères chinois son tres dos. Él conoce el código. Él conoce el código. Ok. Ella conoce el código. Ok. La paciencia es tu fuerte. La paciencia es tu fuerte. J'aime faire de l'exercicio. J'aime faire de l'exercicio. Ok. Me gusta hacer ejercicio. La division del trabajo. La division de travail. Ok. Está más allá de mis fuerzas. C'est au delante de ma force. No. Ah. Baboso. Le puse el que tiene. Ok. La operación no puede esperar. La operación no puede atender a leer. ¿Qué era leer? ¿No? No. Atender. ¿Qué carácter? Ok. ¿Qué carácter? Muy bien. Ella está en mis fuerzas. En la de abajo. Y esta vendrá siendo la de atender. No puede. Sí, cierto. Puede. En fin. Vamos a otro más. Vamos a ver si lo podemos terminar. C'est un mensonge. Es un... Mensonge. Una mentira. Es una mentira. Mensonge. Je lis une partie du document. Una parte del documento. Document. Algo así. León una parte del documento. C'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est la nouvelle réalité. Es la nueva realidad. Ok. Es la nueva realidad. Realité. L'influencia de su madre es importante. Conozco a varias así. Influencia de su madre es importante. La réalité est complètement différente. La réalité est complètement différente. C'est de ma part. Es de mi parte. Ok. Algo así. Es de mi parte. Le total n'est pas bon. El total... No es bueno. El total. El total no es bueno. Ok. El total no es bueno. Algo así. Ok. No está bueno. Él dice un mensonge. Él dice un mensonge. Él dice una mentira, básicamente. Ok. Es esto. ¿Se la es de tu parte? No. Ceci es de tu parte. Ce n'est pas un mensonge. Ce n'est pas un mensonge. Es una mentira. Ok. Tengo un pedazo de pastel. J'ai un par de gâte. Ok. J'ai laissé une partie du repas. J'ai laissé una partie du repas. Repas. J'ai... T'as tome ma main. Que el total está bueno. Le total le bon. La réalité est belle. La réalité est belle. Eh, te diré. El total no está bueno. No, el total no está bueno. Je lis una parte du document. Je lis una parte du document. Ok. Muy bien. Muy bien. Su influencia es importante en Francia. Su influencia es importante en Francia. Es idiota en Francia. LOL. Es de mi parte. Es de mi parte. De mi parte. Es un señor de mucha influencia. Es un señor de gran influencia. Ok. Muy bien. Es esto de tu parte. Es si el tío de tu parte. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Bastante fácil. Bastante sencillito. Ahí está. Perfecto. Una corona. No está mal. Bastante, bastante bien. Verbes en infinitivo. Lo puedo hacer o no lo puedo hacer. Pero vamos a hacerlo. ¿Por qué la verdad? Yo me siento mal, como puedes lo constatar. ¿Sens? Me siento, ok. Me siento mal, supongo. Mal. ¿Cómo? Puedes. Usted puede. Constate. Constatar. ¿Cómo puede constatar? Ok. Me siento mal, como puede constatar. ¿Cómo lo puede constatar? Quelle chance de te rencontrer ici, Gael. Que change, ok. Que o cual. Chance. Que suerte. Rencontrer. De encontrarme. De encontrarte. Te. De encontrarte. Ici. Ok. Que suerte de encontrarte aquí. Fallos. Je suis heureuse de constater que vous allez beaucoup mieux. Je suis heureuse de constater que vous allez beaucoup mieux. Ni idea. Pero bueno, un punto. Ellos vont empêcher cela. Ellos vont, ok, van empêcher, impedir cela, ok. Van a impedir eso, van a impedir eso, vale. Je dois prévoir le petit déjeuner. Tengo que prévoir petit déjeuner. El desayuno, prévoir. Prévoir. Prévoir, ok. Tengo que, o debo de, eeeh... Préver el desayuno. Non l'entiendo eso de préver a qué se refiere. Quelle chance de vous rencontrer ici. Quelle chance de vous rencontrer ici. Ok. De encontrarme con usted o contigo, aquí. Nous venons d'éviter une voiture. Non venons, ok. Acabamos de... Éviter. Évitar. Voiture. Un coche, ok. Acabamos de evitar un coche. Dans cette ville, il est possible de construire des maisons. En esta ciudad, ok. Possible. Es posible de construir casas. Maisons. Construire. Possible de construir casas, ok. En esta ciudad, es posible construir casas. Vale. Je dois prévoir ça. Je dois prévoir ça. Ok. Tengo que prévoir eso. Merci de ne pas pousser. Gracias. Pousser. De ne pas empujar, ok. Oh, gracias por no empujar, talgo así. Ok. Ella hizo crecer rosas y la fin. Et replacer de rosas. Non, pousser, pousser. Elle a fait pousser de rosas. Elle a fait pousser de rosas. Ok. En esta ciudad, ok. Cette ville, ok. Es posible de construir casas. Muy bien. Là-de-bajo. Dans cette ville, il est possible de construire des maisons. Dans cette ville, il est possible de construire des maisons. De. Vale. Van impedir eso. Ok. Voile. Empêcher cela. Vale. Il faut l'empêcher de faire ça. Il faut le pencher de faire ça. Ok. Vale. Il faut l'empêcher de faire ça. Ok. Me siento, Thomas. Je me sentais. Comment vous pouvez constater. Ok. Je préfère éviter ce pays. Je préférer éviter ce pays. Ok. Prefier éviter ce pays. Vaya. Que sorte de rencontrer comme vous êtes ici. Quelle est chance de vous rencontrer ici. Vale. Me gusta prever la... Las comidas. Ok. Je me sens mal. Comme vous pouvez le constater. Me siento mal. Como usted puede constatar. Lo puede constatar. Tue chance de te rencontrer ici. Ok. Eh... Que sorte de rencontrer... Encontrarnos... Rencontrer. Encontrar... Encontrarme... Encontrarme... Con usted... Encontrarme... Encontrarme... Encontrarme con usted... Encontrarme con usted aquí. Si es que no es vous. Vous. Ay... Quelle chance de te rencontrer ici. Diablos. 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 Bastante complicado. Mais bon. Ok. Ok. Léamos a otro. A ver si... Comment réduire l'image. Réduire. Comment réduire l'image. L'image. Ok. Je ne peux pas bouger. Puedo... Bouger. Mover me. No puedo moverme. No puedo moverme. Je vais réduire mon effort. Je vais réduire mon effort. Bueno. En fin. Tu peux entrer. Puedes entrar. Entrer. Puedes entrar. Tu ne peux pas sortir. No puedes... Salir. No puedes salir. Muy bien. Tu peux entrer. Tu puedes entrar. Tu. On ne peut pas juger un livre sur sa couverture. No. On... Uno no... No puede juzgar. Uno no puede juzgar un libro por su portada sobre... Couverture. Eh. Uno no puede juzgar... Juzgar no va con esa. Ya lo sé. Juzgar un libro... Ok. Por su portada. Vale. Je vais lui envoyer le jeu. Ok. Voy. Envoyer. Voy a enviarle... Je. El juego. Ok. Voy a enviarle el juego. Je vais le lui envoyer. Je vais le lui envoyer. Envoyer. Nous allons résoudre ce problème. Allons. Ok. Vamos a resolver este problema. Ok. Vamos... Vamos. Vamos a resolver este... 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 Pro... Lema. Muy bien. Es todavía demasiado temblor... Porque... Es encore trop tôt... Por vos juges... No. Juguere. Elle allait sortir. Elle allait sortir. Muy bien. Pues entonces... Tu pourras entrer. Muy bien. Je vais résoudre le problème. Je vais résoudre le problème. Le... Muy bien. Ella... Il va salir. Elle... Alla... Sortir. Il va a... Il est encore trop tôt... Pour juger. Il est encore trop tôt... Pour juger. Qu'on se diga. Qu'on se résume... Comment résume... Je ne peux plus bouger. Je ne peux plus bouger. Bouger. C'est comme se prononcer. No puedo mover más. Ok. No vamos a resolver. Non. Non savons. Résor. C'est si. Muy bien. No puedo moverme. Ok. Je ne peux... Eh... Poguer. Muy bien. Esto es demasiado... Il... T'ra trop tôt... P'est juger. Ok. Vale. Perfecto. Entre los que caben. Ok. Muy bien. Perfecto. Vamos a ver que tenemos aquí. 65 lingos por 650 días. Perfecto. Bueno. En esta ocasión. Pues ahora si ya lo estamos avanzando como debe de ser. Y bueno. Pues vamos a dejarlo hasta aquí. Realmente espero que les haya gustado. Ya saben. Si les gustó. Si aprendieron algo nuevo. Me gustaría que me regalaran un buen like. Se suscribieran. Lo compartieran. Y por supuesto. Como no. Me dejen en los comentarios cualquier duda. Si se necesitan aclaración. Lo que hacen. Y bueno. Eso es todo mi parte. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.